Tauro, bienvenido a tu lectura de amor para enero del 2020. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot Stars. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Primero vamos a ver cuál es el mensaje del amor para ti en enero y luego veremos las características físicas y emocionales de la persona que podrías estar conociendo este mes. Iniciamos con la carta del As de Bastos, la carta del Ocho de Bastos y la carta del As de Horostauro. ¡Qué maravilla! Esto te habla de una solidificación en el amor, de un compromiso que finalmente durante el mes de enero podría estarse cerrando en tu vida. Pero cerrando de una manera positiva en donde finalmente se llega a ese acuerdo que has estado esperando en el amor. Marca de una persona que va a estar expresando sus sentimientos. Aquí hay alguien a tu alrededor que desde hace mucho tiempo ha estado sintiendo amor por ti. Alguien que se ha estado interesando en tu vida puede ser una amistad, una persona con la cual tú trabajas. Alguien que está a tu alrededor finalmente va a tener el valor de expresarte su amor. Para algunos de ustedes esto podría ser también que reciben propuestas de matrimonio durante el mes de enero, recibes propuestas de compromiso, firmas documentos importantes y te habla de que el amor para ti va a estar muy bien aspectado, lleno de muchísima ilusión, de muchísima armonía, de tranquilidad, de amor. El amor está en el aire. Es lo que me acaban de decir tus guías espirituales. El amor va a estar a tu alrededor rodeándote. Te vas a sentir querida, te vas a sentir amado. Vas a sentir que finalmente todos tus sacrificios durante años anteriores han valido la pena. Como te indico, aquí esto te marca matrimonio, compromisos, cierres de contratos, matrimoniales de amor, firma de documentos y te habla de una forma positiva. Así es que dale la bienvenida al mes de enero en alto porque esto está muy bien para ti. La carta de las de bastos te habla de nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas etapas también que podrías estar viviendo en el amor. Para aquellos que están en pareja, me están diciendo acá, si has estado esperando, has estado tratando de sacar una casa, Tauro, de hacer alguna remodelación en tu casa, si has tenido que ir tal vez al gobierno, al centro municipal de tu país, hacer algún tipo de registro con respecto a tu propiedad, si quieres hacer un anexo o algo, todo eso va a estar siendo aprobado durante este mes de enero. Te hablan también de un dinero que va a estarte llegando, pero este dinero llega por medio del amor, llega por medio de tu pareja. Así que podría ser que están recibiendo en el trabajo noticias también con respecto a aumento de dinero, pero te llega un dinero que no estabas esperando. Puede ser también la indicación de que los padres tuyos o los de tu pareja o de la persona que te interesa van a estar haciendo algún tipo de evento o actividad para celebrarte, para hacerte una sorpresa. Mira, tienes la carta del 3 de bastos, el rey de bastos y la carta del diablo. Me están hablando acá de que ustedes van a lograr vencer adicciones en el amor, van a poder vencer situaciones de codependencia, situaciones en donde anteriormente tú te estabas dejando manipular o te estabas dejando llevar por personas que no tenían las mejores intenciones para contigo. Superas adicciones, superas relaciones de manipulación. Hablan aquí de que vas a estar emprendiendo un viaje. Mira esta cantidad de bastos que tienes aquí. Tienes el 3 de bastos, el rey de bastos, el as de bastos y el 8 de bastos. Así que te están indicando de que situaciones van a estar cambiando durante el mes de enero muy rápido para ti. La vida te va a estar dando un giro que no vas a estar esperando con respecto al amor. Y veo también algunos de ustedes que tienen alguna comunicación a distancia con un enamorado o con una enamorada. Pues no importa, depende de tu preferencia sexual, es hombre o mujer. No te dejes llevar por el género que yo digo. Si tú eres hombre y tienes una enamorada en otro país, pues obviamente estamos hablando de ella. Pero te están indicando aquí de una persona que tú tienes en el extranjero. Una persona que tú extrañas, que se ha alejado de ti. Y yo veo aquí algún tipo de energía también de inseguridad con respecto a esta relación. Tengo que mencionártelo. Aquí hay energías con este diablo, de esta carta de aquí, de algún tipo de triángulo amoroso o de celos que podrían estar surgiendo. Y pueden ser de la persona que tienes a distancia de tu parte o de parte de ella. Déjame ver si esa persona que tú estás interesada está en un triángulo amoroso. A ver si eso es así. No, no está en un triángulo amoroso, pero parece que hay alguien aquí de su pasado que sí le está dando vueltas. A esa persona que tú puedes tenerle algún tipo de interés, que está en otro país o que está en otra ciudad. Alguien con quien te estás comunicando a distancia. Está teniendo una conversación también con su ex. Su ex está por ahí nuevamente tratando de regresar, pero no le está prestando atención a su ex. No te dejes llevar por esas energías, ¿ok? Porque eso no va a ser nada que te vaya a perjudicar. Si no lo dejas, ¿no? Vamos a ver las características del hombre que vas a estar conociendo. Luego veremos las características de la mujer. El hombre que vas a estar conociendo te sale la carta del rey de bastos. Y mira que te ha salido ese rey de bastos dos veces. Te salió con las cartas del tarot y ahora te vuelve a salir con las características. Marca aquí de un hombre que tiene un tono de piel moreno. Un hombre que tiene así como bigote. Utiliza como, lo veo como con un candado. No sé si conoces eso que tiene barba como aquí así como forma de un candado. Es un hombre que tiene unas características del rostro bastante fuertes. Nariz grande, pómulos grandes, quijada gruesa, cuadrada. Es un hombre impactante. Tiene bastante poder. Le gusta mucho comunicarse. Le gusta mucho viajar. Le gusta sentirse que él tiene el control también, ¿eh? Es un hombre bastante emotivo, pero esconde sus sentimientos con respecto a el amor. No le gusta expresarlos. Y es alguien que le gusta mucho también el atardecer. Le gusta mucho ver salir el sol o, obviamente, el amanecer o el atardecer. Y es algo que te va a llamar mucho la atención porque parece que es algo que va a querer hacer junto a ti. Mira, te estoy hablando de atardeceres y mira la carta que sale. Va a ser un hombre que está como... Él se va a denominar como el cazador de atardeceres. Le gusta como siempre estar buscando estos atardeceres y formar parte de ellos. Y mira, te vuelve a salir la carta del as de bastos con este caballero. Así que si algunos de ustedes tienen un enamorado en el extranjero que tiene estas características que te estoy describiendo en estos instantes, ustedes se van a conocer. Durante el mes de enero este caballero va a estar haciendo un viaje para poder contactar contigo. O podría estar haciendo una invitación para que vayas a su país a conocerlo. Es un caballero que tiene el cabello oscuro. Lo tiene en cabello negro. Es un hombre que utiliza botas. Puede ser por motivo de su trabajo o puede ser porque le gusta salir en botas. Y yo veo que es alguien que has conocido por medio de las redes sociales o que te lo han presentado. Pero es alguien que si conociste en persona ya no está en tu país. Está en otras tierras. Y es alguien que quiere verte. Es alguien que quedó impactado contigo. Es alguien que verdaderamente está interesado en volver a conectar. En tener algo importante junto a ti. Y podría ser que ese mismo caballero es el que te indica con esa lectura general que salió anteriormente. De que estaba en una relación y que esa persona aún tiene comunicación con él. Si es conveniente que le prestes atención y que definitivamente le des oportunidad de conocerlo. Mira, la mujer que vas a estar conociendo te sale la carta de la reina de copas. Veo que es una mujer bastante emocional, bastante emotiva. Es una mujer que es bastante centrada. Pero a la misma vez, ella tiene mucho corazón, tiene mucho amor. Le gusta mucho lo que es el mar, la naturaleza. Tiene una preferencia particular por los delfines, me están indicando. Y no le gusta comer pescado. En alguna ocasión esta podrías ser tú. Le gustan los delfines, pero no le gusta comerse los pescados. Podría ser también alguien que tiene algún tipo de preferencia más estilo vegana. Más estilo menos carne, menos pescado, menos animales. Puede tener esas energías. Es una mujer con un rostro bastante delicado. La nariz bastante perfilada. Los labios los tiene bastante gruesos. Y es 100% sincera con respecto a sus preferencias. Ella le gusta tener el cabello pintado de diferentes colores. No a la vez. Pero a ella le gusta cambiarse. A veces los tiene como de un color blanco. A veces los tiene de un color gris. A veces los tiene de un color así como un celeste opaco. Le gusta mucho cambiar el color de su cabello. Pero colores un poquito fuera de la norma, por decirlo de esa manera. Es una mujer que ha estado buscando la luz. Que ha estado tratando de salir de una situación del pasado. Y con la carta esta del lado de la oscuridad te indica de que ella está buscando esa luz. Es alguien que ha estado tratando de dominar sus sentimientos de frialdad o por cosas materiales. Y está superando toda esa etapa en su vida en estos instantes. ¿Cuáles son los consejos de los arcángeles? Mira. Cayó solita esta carta. Y en toda tu lectura con las cartas que vimos anteriores. Aquí te ha salido matrimonio. Y la carta de los arcángeles vuelve a marcarte matrimonio. Así es que ya lo sabes. Está marcado para ti. Y te indica también de que el llamado a tus almas gemelas ha sido escuchado. Y vas a estar conectando con esa persona especial durante este mes. Podrías conectar con ella físicamente o por medio de tus sueños. Matrimonio para todos aquellos que han estado esperando esto. Y obviamente si tú estás soltero. Estás soltera. No es que en enero va a aparecer un príncipe y te vas a casar con él de una vez. Pero va a parecerte una persona como te indiqué. Vas a tener grandes potenciales y grandes oportunidades de en un futuro llegar a tener un compromiso. Y tener algo serio. En pantalla estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web. Y conozcas las diferentes consultas privadas con fresco y sus precios. Soy Jota y te decreto un mes de enero lleno de mucha luz y progreso.